Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno pues hoy les voy a preparar una receta ideal para estas fiestas navideñas que se acercan. Vamos a preparar un pollo a la mandarina, sabrosísimo. No se me vayan, acompáñenme a prepararlo. Bueno para esta receta vamos a utilizar kilo y medio de pollo, esas las piezas son de su preferencia. También vamos a utilizar tres tazas de mandarina, del jugo de la mandarina, un trozo de mantequilla, tres cebollas, cinco dientes de ajo y aquí tengo cuatro chiles de árbol. Estos son opcionales. Y por último un poco de pimienta negra y sal a necesaria. Y ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar salpimentando muy bien el pollo por los dos lados. Miren agregamos la sal y enseguida la pimienta negra. Una vez que ya le lo agregamos por este lado, vamos a voltearlos y vamos a hacer el mismo procedimiento. Y enseguida los vamos a poner en una sartén con suficiente aceite. Vamos a sellarlos por los dos lados. Bueno y mientras está el pollo, las cebollas, estas las vamos a hacer así en rodajas, miren. Los ajos estos los vamos a picar, así en cuadritos pequeños, miren. Ya que el pollo se selló por un lado, hay que voltearlos, miren, para que se vaya sellando también por el otro. Ahora vamos a exprimir las mandarinas. Recuerden que utilizamos tres tazas. Ya que el pollo está bien selladito, ya lo vamos a retirar de la sartén. Y aquí mismo vamos a poner los cuatro chiles de árbol. Esto nada más les vamos a dar una pasadita. Y ya que están listos, ahora miren, ya también los vamos a retirar de la sartén. Aquí vamos a agregar la mantequilla. Y también la cebolla que rebanamos. Vamos a citronarla muy bien. Voy a agregar el ajo picado. También le voy a poner un poco de sal. Y pimienta negra. Esto es para que vaya agarrando el saborcito, miren. Ya huele delicioso. Bueno, pues la cebolla ya está bien acitronada, miren. Ahora yo le voy a regresar los chilitos de árbol. Estos no los vamos a mover, así van a ir enteros. Vamos a agregar también el jugo de la mandarina. Y le voy a agregar una taza de agua aproximadamente. Voy a agregarle más sal. Vamos a mezclar muy bien para enseguida ya regresarle el pollo. Esto se lo vamos a ir acomodando. Vamos a mezclarle muy bien. Vamos a probar a ver cómo está de sal. Le falta un poquito y se la voy a agregar. Pero la sal es a gusto de ustedes. Ya que la tenemos así, ahora lo vamos a tapar. Y vamos a dejarlo que hierva suavecito. Vamos a bajar la flama a flama este baja. Que hierva unos 45 minutos aproximadamente. Para que el pollo esté bien cocidito. Bueno amigos, pues este pollo a la mandarina ya está listo. Miren, ya le vamos a apagar. Quedó delicioso y tiene un aroma muy rica. Bueno mis cocineritos, miren aquí quiero mostrarles el pollito a la mandarina que quedó. Sabrosísimo. Quiero mostrarles, miren lo suavecito que quedó y con un sabor delicioso. Bueno, pues yo estoy listísima para probarlo. Vean nada más. Bueno amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. No hombre, este pollo quedó sabrosísimo. Y lo estoy acompañando con un arrocito blanco que le va súper bien. También lo puedes acompañar con alguna pasta fría. Le irá muy bien también a este pollito. Está súper delicioso. Aquí tienen una opción ahora para sus fiestas navideñas. Súper sabrosas. Así que vayan haciendo su listita para que tengan sus recetas para prepararles a su familia. Unas recetas deliciosas. Bueno mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!